Buenas noches Cabada, así es efectivamente, todo parece indicar que el conflicto para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura continúa siendo un tema empantanado, a pesar de que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miquel Vargas Maldonado, se reunió esta noche con sus legisladores para buscar una solución al conflicto, afirmó que será mañana cuando una comisión del PLD y del PRD se reúnan para tratar de solucionar el impase. En el día de mañana se seguirán las reuniones que iniciarán el día de hoy para dar conclusión ya de manera específica con este tema. Miguel Vargas sostuvo que mantendrán como partido la posición de que tanto el senador como el diputado que conformen el Consejo Nacional de la Magistratura sean elegidos del partido opositor con mayor representación en el Congreso. No podemos adelantar ninguna posición al respecto porque tenemos que esperar ya los resultados de la reunión que se va a efectuar el día de mañana. El PRD va a asumir lo que considera es más conveniente para la democracia dominicana, que la segunda mayoría tenga obviamente la participación. Esto da la información desde el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora vuelvo contigo a los estudios.